Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te voy a hablar de un tema romántico. ¿Vidas pasadas? ¿Cómo reconocer a tu pareja, al amor de tu vida, a tu alma gemela si es de vidas pasadas? Yo te voy a contar unas maneras muy fáciles y sencillas de reconocer. ¿Será que esta persona es mi alma gemela, que es de vidas pasadas, la que fue elegida para mí para vivir en esta vida actual? ¿El amor verdadero, la felicidad completa, totalmente divina del área del amor? Aquí te voy a contar todo, así que por favor quédate porque está buenísimo. Pero antes, si tú no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer ahora mismo gratis haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse. Y activa la campanita para que sepas cuando llega un video nuevo de Universo Psíquico. También quiero agradecerles a ustedes esos comentarios tan hermosos que me han enviado en las cajas de comentarios y a mis redes sociales. Muchas gracias, me hacen muy felices con sus bellas palabras. Muy bien, ahora te voy a mostrar cómo reconocer a esa persona. Bueno, primero, lo primero que tienes que saber es que cuando nosotros vamos a iniciar el ciclo de vidas, que en la rueda del samsara dice que es 108 vidas de aprendizaje, pero eso depende muchísimo de lo que logremos en cada vida, ¿verdad? Pero igual, al principio del ciclo nos eligen y elegimos, porque eso es un acuerdo entre todos los seres de luz, un alma gemela, el amor de nuestra vida. Esa que nos va a hacer vibrar todo lo hermoso de lo que es el amor. Y resulta que en esta vida, ahora vámonos hacia adelante, en esta vida te dices, pero ¿cómo hago para reconocer a la que es mi alma gemela? Bien, primero, porque cuando tú la conoces, tú sientes un amor pacífico, iluminado. Voy a darte un ejemplo para mostrarte más o menos qué se siente. Es como cuando tú vas al lugar donde oras, te arrodillas o te sientas en ese sitio y tú sientes amor y paz a la vez. Esta persona te produce una ternura impresionante, te cae muy bien cuando la ves. Quisieras no dejar de verla o estar con ella. Pon mucha atención para no confundirnos. Cuando vemos a nuestra alma gemela, no sentimos de entrada una atracción física. Es una atracción de alma. No decimos, uy, guau, qué linda, qué lindo. No, sentimos qué vibración. Me hace sentir en mi corazón que soy feliz. Es una sensación de espiritualidad impresionante. Luego viene otra manera o señal de reconocer que cuando se cruzan las miradas, tú sientes que a esa persona la conoces. Como dicen en esta vida, yo siento que te conozco de toda la vida. Se encuentran y todo lo que hayan vivido antes se une en una mirada. Tú sientes que la miras y como que reconociste a alguien que hace tiempo no habías visto. Incluso te dan ganas de irla a abrazar. Como decir, ay, no, como qué alegría volverte a ver. Y esa es la tercera señal. Después de mirarla y reconocerla como alguien antiguo en tu vida, te dan muchas ganas de irla a abrazar. Como decir, qué rico volverte a ver. Obviamente que como ahora estamos en unos cánones sociales que debemos respetar, ese impulso debemos sostenerlo, ¿verdad? Obviamente que estos son sentimientos que no reservamos hasta que no conocemos la persona y nos da esa oportunidad de conversar con ella. Siempre muy pendiente en qué cultura está esa persona y tú en el momento en que se reconoce, ¿verdad? La siguiente señal, y es cuando empiezan a hablar. Tú empiezas a sentir, y esa persona también, que lo que hablan es algo que ya se sabía del uno o del otro. Por ejemplo, ya te puede decir, tú estás pensando y dices, yo siento que esta persona se dedica a la publicidad. Y entonces tú le preguntas, ¿y tú a qué te dedicas? Y te dicen, no, pues mira, yo trabajo en publicidad. Y tú sientes, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé eso? Son momentos en que uno tiene una conexión, porque cuando hablamos de almas gemelas es así, como los gemelos idénticos. Uno tiene una conexión impresionante. Y ahí va la siguiente señal. Si tú avanzas en la relación, por ejemplo, ya dijeron, bueno, ¿qué tal si empezamos a salir? Te invito a comer y eso, empiezan a ocurrirte experiencias extrasensoriales. Entonces, por ejemplo, suena el celular y sin tú mirar todavía el número, en épocas antiguas, en la época en que yo nací no había celulares, solo sonaba el teléfono, pero no podías ver quién llamaba. Y uno inmediatamente siente el nombre de la persona, siente que es esa persona y contesta a uno y efectivamente es. Mira su celular y dice, ay, sí, es ella. Siempre hay una conexión de decir, ¿cuándo nos vamos a comunicar? O puede pasar que tú le llamas y esa persona te dice, estaba a punto de llamarte. Entonces hay una conexión, digamos, es casi que sintieran lo que la otra persona siente. Otra señal, cuando empiezas a tener una especie de noviazgo con esta persona, que empiezan ya como ese vitreo, el coqueteo y esas cositas, notas que empiezas a percibir qué le puede estar pasando a tu pareja si está en un momento difícil, ¿no? Entonces se crea como un vínculo donde sientes qué pasa, qué siente cuando no está incluso cerca de ti. Yo escuchaba muchas historias de estas de almas gemelas. El hecho, por ejemplo, que la persona está bien y su novio o su novia está en otra ciudad porque viajó y de repente empieza esa persona a sentirse enferma de alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, que le duele mucho el estómago, que algo le intoxicó y sabe que no hay nada porque preparó esos alimentos, está bien. Y decide llamar a su pareja y le pregunta, ¿estás bien? No, tengo un dolor de estómago y describe los mismos síntomas que tú estabas sintiendo. Entonces hay una conexión de almas que vibran y sienten la energía de los cuerpos por la misma proximidad. Esas son señales hermosísimas. Otra de las señales es que cuando hablan han tenido experiencias similares en la vida actual. Muy similares, similares que pueden ser muy hermosas como también muy dolorosas. Un ejemplo, eso ocurre muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, alguien que te dice, mira que el año pasado yo fui a visitar esta montaña famosa, por ejemplo, Machu Picchu. Dice, ¿en serio? ¿Cuándo fuiste? Fui en mayo. Yo también fui en mayo. ¿De verdad? ¿Y dónde te quedas en tal hotel? Yo también me quedé en ese hotel. Y después se muestran tiquetes antiguos o fotos y estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto posible? Y no nos vimos, pero se cruzaron más de una vez en el tiempo y en el espacio. Eso es hermoso. E igualmente situaciones difíciles. Por ejemplo, ya te puedes decir, no, yo perdí a mi padre cuando yo tenía cinco años. Oye, yo también perdí el mío cuando tenía esa edad. No, mamá se fue de casa cuando yo tenía tal edad. La mía también tengo dos hermanos. Yo también tengo dos hermanos, ¿verdad? Incluso hay almas gemelas que deciden estar tan unidas. Es un amor tan profundo, como te decía, como de ángel guardián, que deciden no separarse. Y cuando trabajan mucho en la iluminación, en cada vida viven muy cerca. Entonces puedes ser tu vecina y se conocen desde que son niños. Por eso muchas veces ha ocurrido, si tú ves en las noticias por todo lado, que se conocen un par de niños y dicen que se van a casar cuando grandes. E incluso a veces los niños dicen, ella fue mi esposa en una vida pasada. ¿Te están diciendo así? De una, porque recordamos esas cosas. Y fíjate que algunas almas gemelas crecen como en el mismo barrio, van a la misma escuela, van a la misma universidad, se casan y siguen juntas toda la vida. Montones de historias así. Otra de las señales que para mí es fundamental, yo realmente comparto mucho esto porque hay personas que de pronto dicen, no, yo sé que eso fue amor a primera vista. Hay que observar muy detalladamente las otras señales para saber elegir correctamente, porque podemos pensar que es un alma gemela y no lo es. Cuando iniciamos esa relación, cuando estamos saliendo, cuando vamos de noviazgo, cuando incluso estamos hablando de formalizar la relación, cuando estamos con el alma gemela y ella ya está pulida, o sea, las dos se han ido encontrando y ninguno de los dos se ha hecho daño, ninguna de esas dos almas se han hecho daño, todo fluye en esa relación, no hay dolor. Dentro de las almas gemelas que están evolucionadas, no hay dolor. No te es infiel, ni tú le eres infiel, no hay lágrimas de dolor en esa relación. Siempre hay amor, siempre te tratan con el amor que te da Dios, la divinidad, tu ángel guardián. ¿Acaso tu ángel guardián te grita? ¿Acaso tu ángel guardián te empuja? ¿Cómo te enseña el ángel guardián? ¿Cómo te enseña a Dios? Con amor. Incluso te da el libre albedrío para que tú aprendas de tu propia experiencia. Entonces, sí, es cierto, eso te lo cuento porque a mí también me pasó, que yo entro como un alma pura y me ocurren experiencias difíciles. A veces es porque esa no es el alma gemela, esa no era la pareja que te correspondía, esa persona tal vez por su proceso complejo creó una estrategia para atraerte, mostrándote algo que no era, pero tú tienes que tener la habilidad para aprender. No, pero si fuese mi alma gemela me trataría bien, me llamaría, estaría pendiente de mí y yo también de esa persona. Libertad, volando juntas, no sostener y enjaular y controlar, no, el amor no es eso. Simple, piensa en el amor de Jesucristo, piensa en el amor de Dios y tiene la respuesta clara, es o no es. Entonces, ¿qué ocurre? Esa personita necesita seguir aprendiendo y tal vez quien te encontraste no es el alma gemela, porque sabes que tu alma gemela te está esperando. Tú seguirás evolucionando en el amor, siempre estarás protegida y bendecida por la divinidad porque estás actuando desde el amor y desde la iluminación. Las dos almas gemelas que entran en esa vida empiezan a amarse mucho, pero de repente una y otra cometen ciertos errores, si no lo arreglan en esa vida se encuentran en la siguiente para repararlo y en la siguiente para seguir reparando, pero siempre que se encuentran es desde el amor. Nunca, nunca el alma gemela es un alma que nos está lastimando, nos hace daño o las cosas no fluyen, nos son complicadas o me tengo que aguantar esta persona porque pues así me tocó. No es así. Y como en las almas gemelas también existe libre albedrío, llegan momentos en que de pronto se pueden desviar en el camino juntas en ese proceso. De pronto puede pasar que en la siguiente vida no se encuentren mientras aprenden por su lado sin lastimarse lo que tienen que aprender y en la siguiente se encuentran. Por eso a veces hay personas que dicen no, yo decidí no casarme en esta vida, es como si el alma supiera es que yo sé que me voy a encontrar con mi alma gemela en la próxima vida, yo la voy a esperar, son actos de amor. Pero siempre que uno se encuentra con el alma gemela las cosas fluyen, son hermosas, divinas, llenas de amor. Incluso los momentos difíciles porque cuando tomamos un cuerpo que es un vehículo físico, el cuerpo también tiene como sus falencias, sus momentos difíciles, adquiere una mente y esa mente también piensa y se deja obnubilar por la sociedad. Pueden haber tentaciones y pruebas, pero siempre que nos encontramos con un alma gemela las cosas se resuelven en pareja. Mira, me siento así, ayúdame con esto, ¿qué te pasa? Hay diálogo, hay una comunicación asertiva, todo se da muy bien. Estoy segura que tú conoces de esas historias. Cuéntame, ¿en tu familia o a ti te ha pasado esta experiencia? Si tú sabes de este tipo de experiencias cercanas a ti o te pasó a ti, cuéntanos en la caja de comentarios. Es hermoso, es hermoso el hecho de reconocer cuánto he estado con mi alma gemela desde el principio. Si te ha gustado este video, por favor, regálame un like, compártelo en tus redes sociales con todo el mundo, eso a mí me ayudaría muchísimo. Recuerda que puedes escribirme aquí en la caja de comentarios o mis redes sociales que te dejo aquí en la descripción del video, mis redes, y también lo ves aquí arribita en la cabecera del canal, los dos íconos. A mis suscriptores, muchísimas gracias por apoyar mi trabajo, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!